Música Ya que estoy con un poquito de tiempo, antes de la vuelta estoy en la entrada del velódromo porque no se menciona este lugar nunca entonces me imagino que lo habrán cambiado, voy a ver la última vez que estuve acá, hacía educación física año 84, fue la última vez que estuve miré un recital de espineta acá, con su hijo no, re, una época impresionante y digo, uy, velódromo, me vengo por acá y que me encuentro que velódromo ya no es velódromo porque tenemos una canchita de fútbol tenemos una pista de skyter y imagínense que si yo fuera deportista anduviese, anduviera, en bicicleta me encontraría justamente en el camino con esto imposible que pudiese atravesar esta baranda bueno, algo podría recorrer veo hasta dónde no, nada, 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 nada Gracias por ver el video.